Listo, chicos. Entonces, habíamos estado hablando sobre los niveles dentro de la configuración electrónica, ¿cierto? Tenemos que... Ustedes habían hecho algunos ejercicios en donde ustedes tenían un poquito claro... Acá, en este caso, habíamos hablado cuál era el nivel de energía, ¿cierto? Que el 1 es el que se representa acá. Habíamos hablado cuál es el subnivel de energía, que son las letras. Pueden ser S, P, D y F. Y habíamos hablado de la cantidad de electrones en el subnivel, que es lo que tenemos acá. Ahora, que habíamos dicho, que como bien lo podemos ver en este cuadro de acá, habíamos dicho que en el S se pueden contener dos electrones. Es decir, que máximo nosotros podemos encontrar dos electrones en el S. El P puede contener máximo seis electrones. Es decir, yo puedo usar los que necesite hacia abajo, pero no más allá de esos electrones que dicen acá. El D puede contener diez electrones máximo y el F máximo puede contener catorce electrones. Y aquí abajo habíamos hablado de algunos ejemplos de configuraciones electrónicas, ¿cierto? Bien. Habíamos hablado del ejemplo de hidrógeno, de helio, de calcio y de cesio, que cada vez, pues, es más grande la... O más amplia, la configuración electrónica. Recuerden que la configuración electrónica debíamos dar al número que dice... Y habíamos visto cómo nosotros podíamos hacer esto, en el orden de las flechitas, ¿cierto? Que por eso cada uno tenía ese tipo particular. Habíamos hablado también de que, por ejemplo, acá en este caso, ¿cierto? Tenemos este 7S1, que si nos lo remitimos sería acá. ¿Sí? Pero el punto es que tenemos que acá máximo pueden usar los dos electrones, pero eso no quiere decir que si yo solo necesito uno y llegué a este, pues, solamente puedo usar ese, ¿no? Yo puedo usar también este que está acá. Es decir, el uno. ¿Listos? Y, pues, nada, estos eran los ejemplos que habíamos visto nosotros, la clase anterior, ¿listo? Esto, digamos que se los recuerdo, porque pues no es necesario estarlo recordando. Aparte, para que ustedes miren ahí, se hicieron bien el ejercicio de que les mandé la clase anterior. Y tengo acá esta tablita, que creo que es mucho más sencilla para ustedes, para que la puedan usar. Y es con respecto al orden, al orden, al orden. Miren que acá, por ejemplo, tenemos un color, tenemos que estas dos casillas son de otro color, estas dos son de otro color, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, quiero que ustedes, yo sé que ustedes ya tienen allá el diagrama de Müller. Pero, este me parece mucho más eficiente, así que quiero que ustedes allá aprovechen, les voy a dar un espaciocito, para que ustedes copien esa tablita, y también la hagan con colores. ¿Listo? Así como está acá. Fíjense que tienen colores, y esos colores les van a ayudar a seguir el orden cuando ustedes estén haciendo la configuración electrónica. Así que, una vez van haciendo eso, yo les voy dando el espacio, ¿listo? Gracias. 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 Listo, recuerden chicos que esto es para que ustedes tengan mayor facilidad a la hora de hacer la configuración electrónica, esto espero que lo estén haciendo bien allá en su cuaderno, que lo tengan claro también porque esto lo van a necesitar mucho, sobre todo para temas de química más adelante. Gracias. 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 Recuerden hacer los colores, que pues es lo chévere de esta gráfica, los colores, ¿listo? Si no tienen los mismos colores Pues los hacen con otros, no hay lío Listo chicos Gracias por ver el video 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 Estos de acá son Los subniveles Gracias por ver el video Los postulados básicos de esta teoría atómica son La materia está dividida en unas partículas indivisibles e inalterables Que se denominan átomos No pueden ser creados o destruidos Actualmente se sabe que a los átomos sí pueden dividirse y alterarse Lo dice la teoría cuántica Todos los átomos del mismo elemento son idénticos entre sí Presentan igual masa e iguales propiedades Actualmente es necesario introducir el concepto de isótopos Que son átomos de un mismo elemento que tienen distintas masas y esa es justamente la característica que los diferencia entre sí Los átomos de distintos elementos tienen distintas masas y distintas propiedades Los compuestos se forman cuando los átomos se unen entre sí en una relación constante y sencilla Al suponer que la relación numérica entre los átomos era la más sencilla posible Dalton asignó al agua la fórmula HO, al amoníaco la fórmula NH, etc. Los fallos son La idea de Dalton de que los átomos de cada elemento son todos iguales es falsa Pues la mayor parte de los elementos están formados por isótopos Cosa que Dalton desconocía Igualmente cuando se combinan en reacciones normales los átomos no se alteran Pero hoy se producen reacciones nucleares que rompen o transmutan los átomos Dalton no podía conocer estos avances La respuesta al ejercicio de por qué los científicos consideraban insuficiente la teoría de Dalton No mencionaba en su teoría nada de que los átomos tuvieran carga eléctrica tanto positiva como negativa Modelo atómico de Thomson En el año 1897 Thomson propuso un modelo atómico que suponía que los electrones se distribuían de una forma uniforme en el átomo Thomson descubre el electrón antes que se descubriese el protón y el neutrón Si observamos este modelo veremos que el átomo se compone por electrones de carga negativa en una esfera positiva Similar a las pepitas de una sandía Los electrones estaban incrustados en una masa esférica de carga positiva La carga negativa del electrón era la misma que la carga positiva de la esfera Es por esto que el átomo era neutro Thomson también explicó la forma de los iones, tanto positivos como negativos El premio Nobel de Física lo obtiene en 1906 Gracias al trabajo que realizó sobre la conducción de la electricidad a través de los casos Los fallos son que el átomo no es macizo ni compacto, como suponía Thomson Es prácticamente hueco y el núcleo es muy pequeño comparado con el tamaño del átomo Modelo atómico de Rutherford En 1911 Rutherford introduce el modelo planetario, que además ha utilizado aún muy linda Considera que el átomo se divide en un núcleo central que contiene una proteína neutral Y por tanto allí se concentra toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo Una corteza formada por electrones que giran alrededor del núcleo en órbitas circulares La corteza ocupa la mayor parte del volumen atómico Hay el mismo número de protones y electrones Por eso el átomo es eléctricamente neutro Los experimentos de Rutherford demostraron que el núcleo es muy pequeño comparado con el tamaño de todo el átomo El átomo está prácticamente hueco Experimente de Rutherford Consistió en bombardear una lámina muy fina de oro con una de partículas alfa Según el modelo de Thomson, lo que cabía esperar es que las partículas atravesas de la lámina Separándose algo más unas partículas de otras Sin embargo, algunas partículas sufrían desvías zonas considerables Y una mínima parte, incluso si rebotaba la lámina volvía hasta atrás Solo una de cada 10.000 partículas rebotaba y no atravesaba la lámina Las grandes desvías zonas de algunas partículas alfa Solo se podía aplicar por choque contra una partícula de gran masa Y elevada a carga positiva Esto hizo suponer a Rutherford Que toda la carga positiva del átomo estaba concentrada en un pequeño gránulo Donde recibía además la casi totalidad de su masa El núcleo tiene carga positiva Y las partículas alfa también tenían carga positiva Entonces se veían repalidas Rutherford sugerió que a los núcleos de los átomos Tenían que existir otras partículas de masa casi igual a la del protón Pero sin carga eléctrica Por lo que la llamó neutrón El neutrón fue descubierto experimentalmente en 1932 por Chagui Quien al bombardear el berilo con partículas alfa Observó que se producían unas partículas que identificó con los neutrones predichos por Rutherford Falla del modelo atómico de Rutherford Se contradecía con las leyes del electromagnetismo de Maxwell Las cuales estaban ampliamente comprobadas mediante numerosos datos experimentales Según las leyes de Maxwell Una carga eléctrica en movimiento, como es el electrón Debería emitir energía continuamente en forma de radiación Lo que llegaría el momento en el que el electrón caería sobre el núcleo Y la materia se destruiría Esto debería ocurrir en un tiempo muy breve Al hacer pasar radiación visible por un prisma La luz se descompone en las cuadras del arcoíris Esto se conoce como espectro continuo de la luz visible Pues bien La luz que imita los átomos de los elementos da lugar a espectros discontinuos El hecho de que cada átomo tenga un espectro de rada distinto y discontinuo Debe estar relacionado con su estructura Esto no se puede explicar con el modelo de Rutherford En 1913, Bohr postuló la idea de que el átomo es un pequeño sistema solar Con un pequeño núcleo en el centro Y una nube de electrones que gira alrededor del núcleo Hasta aquí todo es como el modelo de Rutherford Lo original de la teoría de Bohr es que afirma Los electrones solamente pueden estar en órbitas fijas muy determinadas Negando todas las demás Tienen que ser múltiplo de En cada una de estas órbitas Los electrones tienen asociada una determinada energía Que es mayor en la órbita más externa Los electrones no irreden energía al girar en torno al núcleo El átomo emite o absorbe energía solamente cuando un electrón salta de una órbita a otra Estos saltos de órbita se producen de forma espontánea En el salto de una órbita a otra El electrón no pasa por ninguna órbita intermedia La característica esencial del modelo de Bohr es que Según él, los electrones se ubican alrededor del núcleo Únicamente a cierta distancia bien determinada El porqué de esta disposición se aviso más tarde Cuando el desarrollo de la mecánica cuántica alcanzó su plena madura El electrón de un átomo describe también órbitas circulares Pero los radios de estas órbitas no pueden tener cualquier valor, sino valores fijos Mientras el electrón se mueve en cualquiera de estas órbitas no irrede energía Solo lo hace cuando cambia de órbita Pero si salta de una órbita de menor energía a una de mayor energía El electrón absorbe un cuanto de energía Es una cantidad igual a la diferencia de energía asociada a la órbita concernida Si el electrón pasa de una órbita de mayor energía a una órbita más interna Pierde energía y la energía perdida es lanzada a la exterior en forma de radiación El electrón desprende un cuanto de energía, un fotón Cuando un electrón salta de una órbita a otra Lo hace sin pasar por órbitas intermedias Esto es una afirmación que rompe las ideas normales que tenemos Porque no podemos visualizar cómo sucede esto exactamente Consideraremos un átomo con un solo electrón en el que hay Un núcleo de carga eléctrica, Z, suficientemente pesado para considerarlo inmor Un electrón que describe una órbita circular de radio En el modelo de Bohr se estipula que la energía del electrón es mayor cuanto mayor sea el radio Niels Bohr dedujo que la frecuencia de la luz emitida por un átomo está relacionada con el cambio de energía del electrón Siguiendo la regla cuántica de Planck Cambio de energía entre frecuencia es igual a constante de Planck Trece años después de que Max Planck decidió incorporar el cuanto a la teoría de la luz Bohr introdujo el cuanto a la estructura atómica Correciones del modelo de Bohr Números cuánticos En el modelo original de Bohr se precisa un único parámetro El número cuántico principal, N Que se relaciona con el radio de la órbita circular que el electrón realiza alrededor del núcleo Y también con la energía total del electrón Los valores que puede tomar este número cuántico son los enteros positivos 1, 2, 3 Sin embargo, pronto fue necesario modificar el modelo para adaptarlo a los nuevos datos experimentales Con lo que se introdujeron otros tres números cuánticos para caracterizar al electrón Número cuántico secundario o afimutal L Número cuántico magnético M Y número cuántico de sphin Número cuántico secundario o afimutal L En 1916, Sommerfeld modificó el modelo de Bohr Considerando que las órbitas del electrón no eran necesariamente circulares Sino que también eran posibles órbitas helísticas Esta modificación exige disponer dos parámetros para caracterizar al electrón Una helice viene definida por dos parámetros Que son los valores de su semieje mayor y menor En el caso de que ambos semiejes sean iguales La helice se convierte en una circunferencia Así, introducimos el número cuántico secundario o afimutal L Cuyos valores permitidos son L igual a 0, 1, 2, etc. N-1 Número cuántico magnético M Indica la posible orientación en el espacio que puede adaptar la órbita del electrón Cuando este es sometido a un campo magnético externo El efecto Siman Valores permitidos M-1 0 M-1 Por ejemplo, si el número cuántico secundario vale L igual a 2 Los valores permitidos para M serán M-2, M-1, 0, 1 y 2 El efecto Siman Se debe a que cualquier carga eléctrica en movimiento crea un campo magnético Por lo tanto, también el electrón lo crea Así que deberá sufrir la influencia de cualquier campo magnético externo que se le aplique Número cuántico de Spin S Indica el sentido de giro del electrón en torno a su propio eje Puede tomar solo dos valores M-1 partido por 2 M-1 partido por 2 Fallo del modelo de Bohr Fallaba al intentar aplicarlo a átomos polielectrónicos Y al intentar justificar el enlace químico Además, los postulados de Bohr suponían una mezcla un tanto confusa de mecánica clásica y mecánica cuántica Modelo cuántico Habla de probabilidades Explica todos los problemas de ahora sobre los átomos Según el modelo cuántico, es correcto decir que La materia se comporta como partícula y a alta energía como onda Hay poca certeza de la posición de un electrón si se conoce su velocidad Las radiaciones son partículas de luz que tienen diferentes energías Según el modelo cuántico del átomo, es correcto expresar que Un electrón en un átomo puede tener cualquier valor de energía Y 2 da la probabilidad de encontrar el electrón en una forma La energía de los niveles depende de la distancia del electrón al núcleo Según el modelo cuántico, se afirma que La energía que absorbe el electrón al recitarse Debe ser un número entero de cuantos Un electrón de un átomo en el estado fundamental Posee la mínima energía permitida De acuerdo con el modelo actual del átomo Un orbital es una región de probabilidad donde están girando los electrones Un electrón emite energía hacia los alrededores cuando pasa a un mayor nivel de energía Los fotones interactúan con la materia como si fuesen partículas con masa El principio de incertidumbre considera incierta la posición del electrón y su movimiento Para obtener el modelo cuántico, fue necesario considerar a las radiaciones como partículas A las partículas con una onda asociada A los electrones descritos como ondas Y a la energía como partículas Según el modelo cuántico, el átomo es Probabilístico, ya que existe o no la probabilidad de un electrón con cierta energía Dual en algunos casos y en otros no Esto depende del tipo del átomo estudiado Nuclear, si es un isótopo inestable cuyo núcleo se descompone dando radiaciones ¡Gracias! 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 Entonces es para que entendamos un poco sobre lo que es la teoría de los átomos Y a partir de esas postulaciones, pues cuáles fueron las diferentes postulaciones que se hicieron O mejor, cómo ha ido evolucionando ese tipo de teorías Y cómo también cada teoría ha ayudado o ha sido los cimientos de partida de las siguientes teorías Hasta construir lo que hoy conocemos como el átomo Y las diferentes partículas que están dentro del átomo, ¿cierto? Que se empiezan a conocer hasta hoy en día O por lo menos hasta estos años recientes, por decirlo así Tenemos entonces acá lo que es el concepto del átomo, ¿cierto? Que es algo muy puntual, la estructura de la atómica y el núcleo atómico Son cosas puntuales que son como las bases de lo que es el átomo en sí Ya de ahí en adelante lo que se ha descubierto últimamente y demás Ha sido, digamos que, añadido a todo esto que se toma como base, que es lo que les presento acá Entonces nos dice que el concepto del átomo, en química y en física átomo, del latín átomos Y este, del griego, que, no sé cómo se lee en este momento, que significa indivisible Es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades Y que no es posible dividir mediante procesos químicos El concepto de átomo como bloque básico e indivisible Que compone la materia del universo Ya fue postulado por la escuela atomista de la antigua Grecia Sin embargo, su existencia no quedó demostrada hasta el siglo XIX, hace poco Relativamente Con el desarrollo de la física nuclear en el siglo XX, en el siglo pasado Se comprobó que el átomo puede subdividirse en partículas más pequeñas todavía Dentro de la estructura atómica, la teoría aceptada hoy en día es que el átomo se compone de núcleos De carga positiva formado por protones y neutrones Como lo podemos observar acá, protones y neutrones Alrededor del cual se encuentra una nube de electrones de carga negativa Que son estos que encontramos acá Alrededor Entonces, el núcleo atómico se encuentra formado por protones y neutrones Como bien se decía antes Y en los protones la partícula de carga eléctrica positiva Igual a una carga elemental Y una masa además de 1.67262 por 10 a la menos 27 kilogramos Que es una masa 1837 veces mayor que la del electrón ¿Listo? Y los neutrones son partículas que carecen de energía eléctrica Por eso se llaman neutrones, porque son neutros Y una masa un poco mayor que la del protón ¿Listo? En este caso hablamos de los protones y los neutrones Porque pues ya dijimos arriba que los electrones son una nube de carga negativa Que se carga precisamente alrededor de lo que tiene que ver el electrón ¿Listo? Entonces, de una vez que van a hacer allá también Van a copiar este dibujo ¿Listo? Y acá por favor Le van a escribir Por ejemplo el electrón El electrón entonces le hacen una nubecita Más bonita que esta que le estoy haciendo acá Y le van a sacar una flechita Y le van a escribir Esto Que está acá arriba ¿Listo? A los protones igual una nubecita Flechita Y le van a escribir pues lo que dice acá En protones Y los neutrones igual Nubecita Flechita Y lo que dice acá en neutrones ¿Listo? Esto 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 que está acá que es el núcleo Me lo van a señalar ¿Listo? Y van a indicar precisamente Pues que es el núcleo ¿Listo? El núcleo Bien De una vez Van a colocar eso Y de título Por acá encima Van a colocar Estructura atómica Lo van a hacer de una vez Ahí les voy a dar cinco minutos Para que lo hagan ¿Listo? 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 Gracias. 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 Los escribimosizi. En el mundo se encuentra algunos elementos que muestran su número atómico. ¿Listo, chicos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Número atómico. ¿Cierto? Que recuerden que normalmente se encuentra representado con una Zeta. ¿Listo? Tenemos la masa atómica. Acá. o es el mismo número de masa indicando también la cantidad de partículas que cada uno contiene ¿Cuáles son esas cantidades de partículas? Partículas son número de electrones, número de protones y número de neutrones fíjense que acá los electrones tienen su carga negativa protones su carga positiva y neutrones su carga neutra, es decir, cero y tenemos por supuesto el símbolo y el nombre entonces tenemos algunos ejemplos, en bario que el símbolo es BA, nombre pues por supuesto bario tenemos que su masa atómica es de 137, cierto, gramos tenemos que el número atómico es de 56 tenemos que el número de electrones es 56 el número de protones es 56 y el número de neutrones es 81 el calcio, símbolo CA, tiene como masa atómica 40, número atómico 20 número de electrones 20, número de protones 20 y número de neutrones 20 ¿listo? ustedes se dan cuenta que acá casi todos tienen el mismo número, cierto por ejemplo miren este, miren al nitrógeno que tiene a 2 casi 7, cierto lo mismo pasa acá con el calcio, tiene 2 casi 20 ¿por qué sucede eso? eso me lo van a averiguar ustedes ¿listo? para la próxima sesión vamos a dejar hasta acá chicos ya les voy a dejar otros ejercicios van a tener que hacer esta misma tabla pero pues por supuesto con otros elementos y para la próxima sesión ¿listo? entonces nos vemos que estén bien